Ojo, Gaya, a punto de perder ante Keiko, se la lleva, el dorsal número 20 del Eibar, continúa Keiko, Keiko que la pone hacia el medio, la recibe Adriana y está Adriana en la frontal, el tiro, fuera! El disparo con la pierna izquierda de Adrián González, que se va a la derecha de la portería defendida por Diego Alves, se acercó el Eibar con peligro, pero por el momento respira tranquilo, el Valencia...